No te pierdas la siguiente conversación exclusiva entre Carla y Miguel donde el isleño confiesa todos sus sentimientos hacia Celia y el porqué de su cambio de opinión. ¿Tú cómo estás ahora? Estos días, pues en verdad es que tenía a Celia en la mente, no a ella. Pero me quise autoengañar pensando en que... ¿Por qué me tengo que meter yo ahora en esos fregados? Estoy mejor solo o quizá intento conocer a otra persona que me encaja la personalidad, pero al final he notado que no me ha podido aportar más nada. Aunque quiera distanciarme de Celia me he dado cuenta que no puedo ir contra mis emociones. Simplemente te llamó la atención de ella la carencia que tenía Celia. Porque claro, es lo que yo buscaba de una mujer así de primeras, de una persona segura de sí misma, de las ideas claras. Si para el final la vida te descuadra por completo. Pero ahora me doy cuenta que... ¿Qué no te pesa tanto de ese lado? No, me doy cuenta que fuera el... Tengo claro que quiero intentarlo con Celia. O probar, ¿no? No, 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 no! ¡Miguelita!